Es un placer, este va a ser el sexto año que no se hace, estamos presentando la Expo, que la verdad que estamos muy entusiasmados porque ya empezaron a correr por los pasillos que íbamos a salir con la Expo este año y empezaron a haber consultas, de hecho ya nos han confirmado, nos han reservado, algunos están, y bueno, está bueno porque emprendemos de nuevo el camino que habíamos tomado el año pasado de comunicación, en donde veíamos que tratar de vincularnos mucho mejor lo rural con lo urbano, y era una actividad que se hacía mucho tiempo atrás y por cuestiones distintas se fue extendiendo el plazo, desde la última hasta ahora, y bueno, retomamos la senda entonces de nuevo, como les decíamos, de la Expo. Y para contarles que arranca con un ciclo de charlas que comienza la semana que viene, que es el miércoles 6, la primera charla que tenemos la da el disertante Leo de Benedict y va a informar acerca de lo que pasa con el clima, es una charla que naturalmente convoca a un montón de productores porque realmente entendemos que es muy importante para lo que es la producción. Y la segunda charla, me olvidaba, algo muy importante, esta charla va a estar auspiciada por San Carlos Cereales, la firma de San Carlos Sur, al cual le agradecemos la predisposición que todos los años tiene para con la misma. Y la segunda charla... Perdón, es gratuita, Roberto. Sí, sí, es abierta, es gratuita, todos los años se hace así, de hecho ya por esto de las nuevas redes sociales se está enganchando gente de otros lugares, ¿no es cierto? Y respecto a lo que va la segunda charla, está enfocada a la economía, va a estar el disertante de Salvador Di Stefano y esa va a ser el día 29 de julio. Luego va a haber distintas charlas que las estamos programando, ¿por qué? Porque tenemos distintos facetas para seguir trabajando y estamos tratando de hacer una encuesta también a ver de qué tipo de charlas está requiriendo el sector. Así que bueno, Melis le va a contar un poquito más acerca de la... Entrando a la expo en sí. Bueno, buenos días. Bueno, este año, como comentaba Roberto, quisimos hacer hincapié en poder realizar la muestra, pero en un formato que sea mucho más participativo, que conecte lo que hacemos desde el agro con lo que es toda la comunidad. Que la gente pueda acercarse y pueda ver en una muestra local cómo se trabaja, cómo se produce, cuáles son los sistemas y demás. Entonces, bueno, hicimos un gran esfuerzo con toda la institución de poder abocarnos este año. Y bueno, estamos acá dándole formato para que sea una muestra muy participativa. La muestra se va a realizar el 30 de septiembre, primero y 2 de octubre, ese fin de semana, con la particularidad que lo quiero resaltar, que va a ser gratuita. La invitación es abierta para todos los que quieran participar. En ese marco también nosotros estamos ofreciendo lo que son los stands en todo el predio que tenemos en la institución, tanto para lo que es el agro, la ganadería, la industria, la maquinaria, todo lo que es comercio y también lo que es artesanos. Por eso tenemos los espacios definidos en torno a la actividad. Y bueno, invitarlos de esta forma a todos los que quieran participar, mostrar lo que hacen, nuevos emprendimientos, nuevas formas de trabajar. Yo creo que es una linda oportunidad para mostrar y también para convocar a todos aquellos que quieran estar también por primera vez. Nosotros tenemos mucha gente que participa cada vez que hacemos las expo, pero bueno, es un buen momento para darle la oportunidad a todos aquellos que sea la primera vez para poder mostrar también lo que hacen. ¿Cierren el pabellón Fernando Cané como todos los años? ¿Ocupará el patio, alguna zona de espacio público? Sí, tenemos lo que es el pabellón Cané, principalmente para lo que es comercio, los dos patios en frente del salón Cané también, con una gran diversidad de espacios mucho más amplios. El patio que está atrás del salón IMOF, lo que es maquinarias. Y el pabellón Estrata, que es lo que vamos a destinar a lo que es emprendedores y artistas locales y artesanos. ¿Se le va a dar participación también a las escuelas? Sí, estuvimos organizando el poder que las escuelas puedan recorrer la muestra el viernes, cuando nosotros damos el inicio a la muestra, para que puedan acercarse a ver principalmente todo lo que es granja. Acá en este punto se hizo un convenio con la Universidad Nacional del Vitoral, que es participativo. En este caso vamos a trabajar con la Facultad de Veterinaria. y ellos van a traer una muestra itinerante, donde se muestra lo que es caprinos y ovinos, y algo más de granja. También con la Facultad de Granja de Esperanza, la Escuela Granja de Esperanza. Ellos van a estar acá y nosotros queremos que la escuela pueda participar en ese horario escolar, que puedan venir todo el grupo a conocer y ver cómo trabajan y cómo es, cómo se hace. ¿En cuanto a espectáculos musicales tienen previsto? Sí, les vamos a dar prioridad a todos los locales. Obviamente que ya vamos a estar contactándonos con cada uno de ellos. Y algo importante que quiero resaltar, habíamos cursado una nota al Intendente, al cual se acercó inmediatamente a la institución, ofreciéndonos todo el respaldo para hacer la muestra, lo cual para nosotros es importante en todos los sentidos, para todo el arco de artesanos, dándonos todos los datos de los artistas locales, y obviamente en lo económico también va a ser una mano que nos puede solventar para cubrir algunos gastos que no son pocos. Y también contarles que hay un formato distinto que hoy se usa en los eventos que es la llegada de los full tracks. Entonces le vamos a dar participación a un grupo de chicos que están en esos emprendimientos, con los cuales ya tuvimos algunas conversaciones, para que estén desarrollándolos en el predio también. Y también estábamos con la idea de que el Salón y Moff esté reservado para alguien que en este caso ya lo vamos a hablar en ese momento, y queremos ofrecer una parrillada como todos los años para aquella persona que se quiera asentar cómodamente a comer una parrillada. Esa es la idea principal, y ya le estamos dando forma, tenemos tres meses y algo para trabajar, así que estamos abocados a eso. Bueno, quieren hacer propicia la oportunidad para brindar algún tipo de información sobre los stands que van a ofrecer, medidas, valores, o directamente se tienen que comunicar con la administración de la sociedad rural. Bueno, lo oportuno es que se puedan comunicar con la oficina, en los teléfonos de la rural, para que Gaby pueda ofrecerle, en función, claro, de los metros cuadrados que deseen, en función de lo que quieran mostrar, los planos para ver ahí las medidas. O sea, los stands más chicos son los que están, digamos, dentro del salón, que ya se ofrece el stand completo, que son stands que tienen 270 por 270, que ya están armados, y bueno, los que son al exterior tienen muchas más dimensiones, estamos hablando de entre 90 y 100 metros cuadrados, para, bueno, digamos, un espacio más grande, pero son al aire libre. Comunicándose, se pasan los planos, y los planos tienen los metros, los valores, y bueno, en función de eso poder definir. Bien, ¿hay capacidad para qué cantidad más o menos de expositores? Teniendo en cuenta lo que es comercio, bueno, la parte de artesanos. Tenemos disponibles 66 stands a la venta. Y lo que es el espacio de artesanos, bueno, ese, digamos, se va a ofrecer dentro del salón del pabellón Estrata, digamos, no va a tener costo, y no va a tener, o sea, el espacio lo vamos a definir en función de los artesanos. No van a tener una medida regular. Claro, exactamente. Pensaba que, al ser gratuito, ¿cuánto esfuerzo hay de la institución en organizar una muestra de estas características? No digo que sea la entrada libre, facilita que toda la familia de San Carlini y de la región se hacer. Sí, nosotros estuvimos, a ver, trabajándolo con los distintos sponsors que van a estar trabajando para ello. En principio teníamos que hacer los cálculos y demás, pero bueno, entendemos que hoy para la familia de cualquier persona no tiene el dinero como para afrontarlo a la llegada y genera una entrada masiva de gente. Entonces nos pareció, a lo mejor, costearlo desde la rural. Nosotros estamos tratando, de hecho, económicamente, a lo mejor esa parte la podemos solventar y decidimos hacerlo esta vez de esa forma. Y en cuanto a la participación de la gente de los stand, quédense tranquilos que hay lugar, hay de todos modos, tenemos un tiempo, nosotros queremos poner el mes de julio para la venta, donde tenemos que ir cerrando. Y bueno, nada, y también algo que no quería dejar pasar, hay una fecha que todos los años para el momento de la expo siempre se hacía un remate especial de gordos e invernada en cuanto al ganado vacuno. Y en este caso la firma Camil lo va a llevar adelante para la fecha del 14 de septiembre. Así que a todos los productores ganaderos que tengan la raza carne para presentar el concurso, ahí los veremos, a ver quién tiene el animal más gordito para presentar y ganarse el puesto.